El gerente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Alberto Esmeral, dijo que continúa atendiendo a la población que se encuentra vinculada a los establecimientos educativos con los programas de alimentación. El funcionario manifestó que este año cuenta con nuevos proyectos. La adhesión que con 3.600 millones de pesos hizo el municipio de Valledupar y la posibilidad de hacer posteriormente una nueva adición a esos 3.600 con una suma superior a 1.400 millones de pesos para totalizar más de 5.000 millones de pesos para garantizarle a los niños y adolescentes de Valledupar, especialmente en el Colegio Leonidas Acuña, el desayuno y el almuerzo. De igual forma agregó que el Departamento del Cesar adicionó unas ayudas con dinero producto de las regalías. El Departamento del Cesar se suma con una suma superior a 24.000 millones de pesos que le fue aprobada en el OCAD, producto de las regalías. De otro lado, Esmeral Adisa se refirió al programa de Generaciones con Bienestar para la cual se estará realizando una convocatoria pública. La implementación del programa Familias con Bienestar a partir del mes de enero para lo cual se harán unas invitaciones para la contratación directa con el mismo operador que el año inmediatamente anterior estuvo prestando los servicios por la óptima calificación que tuvo con un incremento de cerca del 25% de familias para ascender a más de 9.500 familias, especialmente en los municipios focalizados con alerta temprana que son los municipios de Pueblo Bello y el municipio de La Paz Cesar.